Felicia Mercado confiesa si le quitó el novio a Verónica Castro. En una entrevista con la actriz confesó haber tenido un mejor novio que Castro en esa época, sin embargo, puntualizó que a raíz de ese malentendido, Verónica al parecer lo sigue teniendo presente y aprovechó las cámaras para pedirle una disculpa y limar las asperezas. Mira, cómo lo voy a quitar y saber si el lío estaba mejor en este tiempo. ¿Para qué le voy a quitar? No, además, mira, tú sí ya me conoces, ustedes también un poquito, yo la verdad no estoy conflictiva y no me gusta hacer eso. Algo que pasó en el momento y todo el mundo se lo tomó en serio, Verónica creo que todavía está molesta conmigo, espero verla algún día. Está en el foro de al lado, me la buscara. Ah, pues voy a buscarla, yo voy a buscarla, me encantaría. Vamos ahorita a tocarla. Y ya se lo he dicho en varias entrevistas que la quiero ver, quiero platicar con ella y quiero limar las asperezas. Sin embargo, luego de que el conductor le recordara que era el loco valdés de quien las dos actrices se disputaban, ella contestó. Pero no era el loco valdés al que le querías quitar, ¿verdad? Ay, mi rey, mi rey, te amo tanto. ¿A quién, papé? Yo ya vino, pues. No, pues era Enrique Niembro, ¿verdad? Sí, pero no. ¿El papá del hijo de Michelle? Pero no fue. La verdad no fue, yo estaba en otro patín, la verdad no me interesa, yo tenía mi novio en ese momento, tú ya sabes. Sí, sí, sí. Y pues, ¿por qué le voy a quitar el novio? De verdad, como si no hubiera suficientes hombres en ese momento. Bueno, luego no hay, pero no es poquita para quitarle el novio. Además, comentó acerca de lo que le diría a la actriz si la tuviera al frente. No, en vida, ¿y por qué? Además, Verónica es lo máximo, Verónica es una gran actriz, un ícono. O sea, ¿por qué lo voy a hacer? En ningún momento yo me voy a buscar un problema por alguna tontería que no viene al caso. No vale la pena, no lo hice y sí se lo quiero decir, que nunca fue. Pero bueno, Marta, ahorita vamos, ahorita nos atravesamos a lo que fue. Va, va, no, sí, en serio. Oye, Felicia, de ganas, de verdad. Una cognitiva de buena voluntad. Y decirle, pero aquí estoy ya, ya me voy a pasar. Sí, claro, claro. Y aparte, ¿hace cuántos años? Si hubiera pasado, ¿sabes qué? Perdón, estaba yo chiquita, pues estaba yo caliente o lo que tú quieras, pero no fue así. No fue así. Y además eso ya fue hace mil años. Michelle, ¿ya cuántos años tiene? A ver. O sea, nada que... No, pero hay cosas que sí calientan. A mí me encantaría aclararlo. No, es que sí es cierto. Hay personas que no te importan a ello. Sí, sí. Y tras su regreso a México, la actriz confesó si su marido también la acompañará en este viaje. Y yo, pues él tiene que andar, él tiene que trabajar. Es donde le toca, ahí tiene que estar. Es que yo me tengo porque tengo que trabajar. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. Gracias. Gracias.